Hola, soy Francis, te hablo desde Francis Te Ayuda y el tutorial que voy a dar hoy es cómo poner en tu página de fans o en tu página de negocios el cuadro de Twitter para que todo lo que estás tuiteando salga. Nos venimos al perfil personal, tecleamos Twitter, nos saldrán todas las aplicaciones de Twitter, tenemos que elegir la aplicación que ponga Twitter for Page, o sea, Twitter para páginas, pinchamos, ya estamos aquí, nos vamos hasta abajo, me voy a instalar y configurar, si estoy administrando varias páginas, elijo la página que quiera, en este caso elegiría la página de Francis Deusa y me vendría agregar pestaña de página. Te aparece un cuadro donde te dice que si quieres que Twitter for Page acceda a todos tus datos públicos, a la lista de amigos y a la dirección de correo, tienes que darle a aceptar, le damos a aceptar, me aparece este cuadro en el cual tengo que indicar mi nombre de usuario en Twitter, yo le digo que mi nombre de usuario es Francis Deusa, le digo que pincho salvar setting, salvar la configuración y me aparece el cuadro donde está mi Twitter, con todos los tweets que he tuiteado en los últimos días y así es como se incluye, ahora vamos a ver cómo aparece en la página. Yo lo tengo escondido y estaría aquí el cuadro, ¿lo veis? Espero que os haya parecido interesante, un saludo y hasta otro día.